¿Qué es el tránsito intestinal? Muchas empresas multinacionales nos bombardean con sus productos que favorecen el tránsito intestinal, cuando verdaderamente lo que puede favorecer nuestro tránsito intestinal es un consumo de frutas adecuado al día. Deberíamos comer al menos tres piezas diarias. Tres piezas de fruta consiguen regular nuestro cuerpo, incluso nuestra función intestinal, de una manera muy adecuada.